Fabricio, aún bebiendo Así es Pepe, bebiendo para olvidarla ¡Suena ese requinto! Hoy con un trago en este bar Quiero olvidarla Quiero arrancarme esta ilusión Que me hizo amarla Ella se ha ido dejándome abandonado Y destrozó mi corazón que la amo tanto Ella se ha ido dejándome abandonado Y destrozó mi corazón que la amo tanto Juraba amarme estar por siempre a mi lado No pude ver que todo en ella era un engaño Hoy solo quiero de mi corazón borrarla Y estoy bebiendo en este bar para olvidarla Hoy solo quiero de mi corazón borrarla Y estoy bebiendo en este bar para olvidarla Que llore ese requinto Pepe Calderón Creí que todo entre nosotros sería eterno Y aquel amor que ella juraba Y aquel amor que ella juraba era sincero Hoy solo quiero de mi corazón borrarla Y estoy bebiendo en este bar para olvidarla Hoy solo quiero de mi corazón borrarla Y estoy bebiendo en este bar para olvidarla Creí que todo entre nosotros sería eterno Y aquel amor que ella juraba Y aquel amor que ella juraba era sincero Hoy solo quiero de mi corazón borrarla Y estoy bebiendo en este bar para olvidarla Y estoy bebiendo en este bar para olvidarla Y estoy bebiendo en este bar sonristo Y estoy bebiendo en este bar Y esté bebiendo en este bar Y si queréis Y esté bebiendo en este bar Gracias.